Un poco más, bueno, para esas historias que te impulsan a salir Y a partir, y a querer ser mejores Siempre hemos tenido esas historias Quiero volar, quiero soñar Dame el miedo a buscarte Quitar la mente y encontrarte Y a todos, y a todas, y a todas, y a todas Y a todas, y a todas, y a todas Y a todas, y a todas Para salir en un viaje nuevo, partir y soltarte Para salir de un viaje nuevo, partir y soltarte Y si, tal vez, vuelvo Quiero cantar un poco más Quiero cantar un poco más Quiero cantar un poco más Quiero cantar un poco más